Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron nada A cada segundo de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas Destrojan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus dobles, por favor, señor presidente Por todas las compas, marchando en reformas, por todas las morras, peleando en zorras Por las comandadas, peleando por chavos, por todas las madres, buscando en Tijuana Tratamos sin miedo, pedimos justicia, y damos por cada desaparecida Que resuelve fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rojo, si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Balea Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muerdas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Por todas las compas, marchando en reformas, por todas las morras, peleando en sonoras Por las comandadas, marchando en chavos, por todas las madres, buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuelve fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Y retiembla en sus centros la tierra Al solo rugir del amor Y retiembla en sus centros la tierra Al solo rugir del amor